Recordando tu expresión El sueño y la presión Busca un cuerpo para amar La distancia va perdiendo sus besos Pronto entrega, por favor La puedo estimular Como si en cambio estoy Pero me siento mal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busca un cuerpo para amar La distancia va perdiendo sus besos Pronto entrega, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me siento mal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenan de ansiedad Música Música Me puedo estimular Con música y alcohol Con música y alcohol Siento todo irreal Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Vuelvo a desear Vuelvo a desear Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal Siento todo irreal Siento todo irreal Frío